Música 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 Sur de la Mano es una agrupación que mezcla la hermandad la fusión de lo que es Venezuela prácticamente crecimos escuchando golpes clarences galerón, polo el rock and roll que es metió tanto en urbano lo bueno es que somos venezolanos y tratamos de impulsar ese desarrollo y esa evolución musical que se ha venido presentando año tras año décadas tras décadas y esa es la causa que tenemos, transmitirla y llevarla especialmente a los chamos, especialmente a los jóvenes porque muchas cosas se callan y uno trata como que levantarla, ponerla en la palestra cantamos muchísimas cosas a la vida cantamos por la paz del mundo nosotros a través de la música también con ese tono rebelde un poquito le demostramos que con esto también se puede aportar mucho y se puede vivir sanamente en paz las raíces de la mano la música ancestral afro venezolana básicamente que es lo que queremos que es lo que queremos proyectar pues con nuestras canciones cito mucho una frase que tiene el poeta Carlos Angulo que dice que la originalidad es el mejor de los plagios porque nada en esta vida es original porque todo es un aporte de la influencia de todo cuando decimos que ustedes suenan culanís como ellos suenan como esto, suenan como aquello pero es que es imposible decir que no porque la originalidad está ahí de lo que tú absorbes de la sociedad de la gente, de tu pueblo, de tu barrio entonces pues nosotros tratamos de inspirar transmitir esa parte que de verdad pues que no se sienta el repudio sino que de verdad pues la persona cuando nos escuche sienta que de verdad pues es algo que es de aquí de Venezuela la Venezuela completa es una belleza hay muchos paisajes aquí por ejemplo en Barinas que no conocemos la invitación es a todo el mundo a todos los venezolanos que conozcan su tierra